Vamos a estar charlando en este momento con la licenciada en psicología Andrea Cabañac sobre el tema bullying, algo que está muy de actualidad y muy difundido a través de los medios por distintas noticias que se presentan y bueno, vamos a tratar de conocer un poquitito más en profundidad sobre cómo funciona esta temática en relación al impacto que genera en quien lo padece Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí El bullying, digamos que quien lo padece es algo que le genera una incomodidad una fuerza interior que lo minimiza, que lo hostiga Bueno, lo primero, me parece que primero tendremos que aclarar, digamos, que es el bullying El bullying es un acoso escolar que se caracteriza por la sistematización que busca a determinada persona Con ciertas características Sí, seguramente, pero por parte del victimario, del que lo busca y también se necesita todo un escenario especial que aborde esa situación Este acoso es sistemático y necesita siempre el respaldo y la visibilidad de alguien que los mire, que los filme, que los respalde de alguna manera ¿Eso por qué motivo lo hacen? ¿Para elevar su autoestima? Bueno, qué sé yo, hay distintas situaciones a analizar, digamos no siempre tiene que ver con una cuestión de poder desde el que realiza, digamos, el bullying o se llama bully y buleado El que hace bully tendríamos que analizar, digamos, en situaciones porque a veces tiene que ver con que a veces bully y a veces fue buleado y resulta que después pasa a ser bully alguien que sufrió el bullying después pasa a ser bully también entonces hay que ver cada situación No, pero yo a lo que me refería es porque lo que decís que necesita ser filmado No, 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 necesita ser filmado, no necesita de espectadores ¿Me entendés? Necesita de espectadores, necesita todo un escenario porque esto muy pocas veces se realiza en forma individual, digamos siempre tiene que haber apoyo, tiene que haber hay gente que está atrás hay gente que lo hace en forma activa y participa con el bully y hay gente que participa en forma pasiva desde el silencio, desde la observación Sí, como espectador Como espectador, sí Entonces, digamos, a eso es lo que me refiero en cuanto al bully y al buleado, digamos Ahora hay distintos tipos de bullying o sea, puede haber violencia verbal, violencia física No, no, lo que hay es distintos tipos de bullying en relación a cómo se manifiesta, digamos el bullying en relación a las redes porque a veces se utilizan las redes para exponer a alguien al buleado, se hace acoso, sexual o sea, hay distintos tipos en relación a lo que se usa, digamos Sí, pero en lo personal me refiero que muchas veces el bullying se sufre por violencia verbal, que se ejerce Siempre, siempre, obviamente siempre es violencia y la violencia expresada desde todos los lugares o sea, desde los acosos a través de los mensajes de cerrarlos en el baño de cartitas, de notitas, de mensajes también del ghosting también que hacen grupos dentro del aula de WhatsApp y lo dejan afuera en algunos grupos está, en otros grupos lo dejan afuera entonces también esto de usarlo como fantasma también hacerlo ir a determinados lugares a veces que lo citan para jugar al fútbol y no va nadie y el bullying, imagínate que genera toda esa red y muchos participan muchos de estos participan Ahora, en estas situaciones ¿Hay conocimiento por parte de la familia del que hace bullying? o sea, el bullying ¿Tiene conocimiento la familia? ¿O puede haber familias que tienen desconocimiento de la manera de comportarse de su hijo? No, 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 no No hay, justamente de esto se trata No hay conocimiento por parte de la familia del bullying y del bulleado tampoco hay conocimiento porque el que padece el bullying no cuenta justamente y está solo por eso es buscado también porque está solo entonces no lo cuenta entonces por eso se sufre tanto pero se sufre tanto desde los dos lugares porque la persona que hace el bullying, digamos el bullying también sufre a su manera como se quiera pero también se sufre por eso los dos necesitan un abordaje psicoterapéutico y un abordaje familiar pero esto siempre desde la escuela o sea, el que tiene que tener un rol fundamental acá de visualización de la situación de psicoeducación de psicoeducación es la escuela porque esto pasa en el ámbito escolar o pasa en un club también entonces esto se debe abordar como institución y los padres una vez que digamos como padres nos enteramos que pasa esa situación hay que abordarlo directamente al colegio y hacer algo integral y si en un colegio se sabe que hay bullying entonces se debe abordar desde primero a sexto año no al aula solamente sino un abordaje integral de toda la escuela y estas negaciones que aparecen por parte de las instituciones cuando dice en mi escuela no hay no es verdad no es verdad entonces cuanto más negación hay o sea, nosotros como padres tenemos que hacer todo lo posible no desde el lugar de la violencia ir y tener ganas de pegarle al chico a los padres sino mantener un intercambio con el colegio pero por supuesto pero un abordaje desde la ayuda para los dos para el bully y para el buleado e integral y que la escuela también se haga cargo que algo está pasando en el colegio puede haber una situación en la que luego de que se aborde que se trate esta situación que el buleado tenga la reacción de querer enfrentar digamos o sea que cambie de esa timidez y de ese de ese estar este negado a poder reaccionar que reaccione al bully puede ser o no se da eso no, si por supuesto que se da pero se da cuando cuando hay todo un tipo de de cambio y un tipo de reacción a veces pasa como yo te decía que a veces al cambiarlo de colegio el que sufrió bullying pasa a hacer bullying en otro colegio ¿por qué? y porque es la forma de entrar para no pasar a ser el nuevo y de vuelta la víctima empieza a practicar bullying o sea que pasa a ser de buleado a bully en otro colegio por eso es importante que desde el colegio se tenga un abordaje acerca de lo que es el bullying y ese abordaje se haga desde todos los órdenes porque para eso existen las instituciones existe el EOE que aborda con un grupo de profesionales que se ocupan que se trabaje con los docentes que se trabaja con los directivos y si desde los padres esta ayuda no aparece uno tiene que ir pidiendo al colegio la ayuda necesaria después pide al EOE después se puede pedir al ministerio porque de hecho existe una ley y existe un 0800 pero no como denuncia y acusar al colegio pero si para que para que se haga algo claro para que esas situaciones no para evitar las situaciones claro exactamente para evitar las situaciones absolutamente no solamente de violencia sino obviamente hasta de suicidio como ha pasado ahora ese chico o chica que es el buleado más allá de lo que se haga institucionalmente requiere una terapia individual porque evidentemente hay algún déficit en su manera de manejarse socialmente una inhibición en su estado de ánimo para reaccionar mira los dos requieren tratamiento psicoterapéutico los dos los dos como en forma particular y privada y también el aula donde pasó esto también porque esos espectadores los compañeros también participaron algunos activamente otros pasivamente muchos saben que eso está pasando en el colegio muchos saben tampoco cuentan o cuentan en el colegio y los padres o cuentan en la casa y los padres muchísimas veces no hacen nada también vivimos en una sociedad de que el otro y la figura del otro desaparece y es bueno mientras a vos no te molesten no hagas nada quédate al margen no participes no te metas claro pero tiene que ver con una desestimación del otro claro sí 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 una invisibilización del otro claro en todos los órdenes también de de los propios hijos sí entonces también tenemos que ocuparnos digamos como papá de estos porque si nosotros estamos en vamos a anotar a nuestro hijo a un colegio donde el dueño habla de elite y para abajo ya no existe la posibilidad de que yo como padre pueda ir a plantear que mi hijo es buleado porque ya desde la institución ya hay discriminación claro sí sí no hay aceptación digamos más que discriminación no hay aceptación de una realidad que este tipo de violencias pueden pasar en un colegio y no tiene que ver con que el otro tenga una actitud pasiva o activa porque tal vez alguien que es buleado es buleado porque en la casa no hay violencia entonces un chico bueno no sabe cómo reaccionar es un chico bueno es un chico inocente tal vez único hijo entonces no sabe de vincularse con los demás y entra al jardín y presta todo le rompen todo y el chico no sabe cómo manejarse porque no porque no sabe claro y el que hace bully ese que viene de una familia violenta se supone no necesariamente tampoco no necesariamente tampoco por eso por eso es lo que hay que trabajar desde un abordaje desde afuera sin violencia sin acusar claro porque son menores de edad a ver convengamos están en un proceso de formación de formación y de madurez también porque alguien que hizo bully un bully cuando se le hace se le pregunta a los 30 años dice la verdad que se arrepiente pero en ese momento tenía 12 tenía 8 tenía 15 son menores de edad entonces aprendamos a pensar esto digamos que son menores de edad que son irresponsables todavía y que por eso debemos dar aviso a los responsables a la institución ya sea el colegio ya sea el club también porque a veces también los excesos ya sabemos que se producen en el club y no a veces no necesariamente por parte de los pares a veces los abusos vienen por parte de el director técnico porque el gordo al arco el flaco de 9 ¿por qué? incluso sería saludable que el mismo grupo también se involucrara y pudiera ir y exponer ante los directivos lo que está sucediendo porque a lo mejor el buleado no lo hace no lo dice pero los compañeros de él los amigos de él podrían también informar a las autoridades como para que se tome cartas en el asunto sí, lo que pasa que eso se hace desde el trabajo claro si un colegio si un colegio desde primer año tiene reglas y pautas de convivencia y se trabaja tiene pautas y le ejercen las pautas porque muchas veces hay muchas pautas de no, pero por supuesto por eso yo digo desde el trabajo desde el trabajo real desde el trabajo real como institución que respeta que respeta para abajo y exige el respeto para arriba porque el respeto tiene que ver con eso digamos y de trabajar todas las situaciones entonces si yo como colegio tengo entendido ya que existe la violencia que existe el bullying lo voy a trabajar y esto ya va a estar aprendido desde primer año entonces el abordaje es mucho más fácil porque hay colegios que realmente abordan la problemática del bullying la abordan y otros que la niegan y cuando los padres van a hablar y a tomar la primera reacción es si no te gusta lo podés sacar del colegio drásticamente es la respuesta pero claro como las soluciones que tu hijo no pertenezca acá es verdad que si como colegio nosotros nos enfrentamos como padres nos enfrentamos a alguien negador entonces si prefiero que mi hijo no venga a este colegio digamos pero no es la solución porque mi hijo tiene compañeritos se identifica de alguna manera el colegio me queda a dos cuadras porque no es más fácil para trabajar todos no, no es fácil pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque la verdad es que lo que se ve hoy en día son situaciones muy dolorosas por parte de los dos del bully y del buleado gracias Andrea bueno buenos días seguimos aprendiendo junto a Andrea a conocer un poco más las conductas la manera de manejarse en distintos ámbitos y con referencia a diferentes temas en este caso el protagonismo de los niños y los jóvenes que muchas veces padecen estas situaciones tanto el bully como el buleado y que es necesario que los adultos a cargo de las instituciones y las propias familias se hagan responsables y bueno se encaminen a tratar de juntos encontrar una respuesta a estas situaciones que muchas veces tienen un resultado totalmente negativo y muchas veces muy doloroso que la mayoría